A lo mejor ese no fue un problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para ir y ver. A lo mejor tus besos eran falsos, me gustabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no te haré caso. Ya no te buscaré. Ya no te buscaré, te estuvo bueno de pedir perdón, se acabaron mis argumentos. No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré. Me iré lejos de ti, ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver, se agotaron mis energías. No te hice entender, que aunque me equivoqué es cierto, eres algo muy normal. Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue un problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré. Ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré. A lo mejor ese no fue un problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. Gracias por ver el video.